Hola, buenos días. Buenos días. He comprado unos zapatos, yo los compré a principios de enero. Sí. Y entonces los quería devolver estos zapatos, porque bueno, me costaron 112 euros. Y ahora he pasado por la zapatería y he visto que están mucho mejor de precio. Sí, claro. Están, no llegan a 70 euros. Sí, porque ahora hemos entrado ya en las rebajas. La cosa es que yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la zapatería de ustedes y voy a cambiar esos zapatos, ¿vale? Sí, los puede cambiar por otros, sí, sí. Los voy a cambiar por unos iguales. No, iguales no puede, no, no. Yo se los cambio por otros si quiere. Entonces usted ya entra dentro de las rebajas. Usted lo que pasa es que no me ha entendido. Usted no me ha entendido. No, no, el que no me entiende es usted. Mire, tenía usted que haberlos comprado cuando empiezan las rebajas. Yo la cosa es que voy a ir a la tienda. Tengo el ticket que pagué 112 euros. Usted me los cambia, ahora me ha entendido. Ya, pero no, no, no. Nosotros el dinero no se lo devolvemos, ¿eh? Si usted los quiere cambiar por otros, pues entonces nosotros la abonamos. Entonces los otros, pues usted paga lo que valen en las rebajas, pero por los mismos no. Es que nosotros aquí tenemos unas normas y usted no puede venir a aplicar las suyas, ¿comprende? ¿Usted entenderá que están más baratos y son los mismos? Claro, porque están de rebajas. Se los estoy explicando pues muy a buenas. Me está poniendo nerviosa ya, ¿eh? Pero no se ponga nerviosa, señora. No pasa nada. Yo voy ahí, usted me cambia los zapaticos y ya está, los mismos. Y pago menos. Y no pasa nada. Pero ya le he dicho que no, que no paga usted menos. Ya se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo por las buenas. No se ponga nerviosa. No pasa nada, menos que haga nada. Bueno, es que se lo estoy diciendo y usted no atiende razones. Yo no puedo atenderle más. ¿Comprende lo que le estoy diciendo o no lo comprende? Pero tranquilícese, Miss Daisy. Pero oiga, a mí no me llame Miss Daisy. Ya estoy harta, ¿eh? No, menos. Llega un momento que yo estoy aquí chillando y me estoy poniendo muy nerviosa. O sea, que ya está bien. Haga el favor, que usted use un cara dura. Cambia los zapatos y ya está. Tan amigo. Que no se lo puedo cambiar. Mire, haga lo que le dé la gana. Voy a llamar a la policía como contigo estoy molestándome. Y mejor que no venga. Mire lo que le digo, porque ya no puedo más. Haga lo que le dé la gana. Ya está bien. Adiós.